Saludo a mis compañeras y compañeros diputados, saludo también a las y los integrantes de los poderes ejecutivo y judicial, diputadas y diputados presentes, presidentes municipales presentes, a los titulares de los órganos constitucionalmente autónomos, medios de comunicación y público que nos acompaña. Sean todos y todas bienvenidas a esta sesión solemne del poder legislativo en el marco de la conmemoración del centenario de nuestra constitución política. Cien años han pasado de aquella promulgación en bando solemne de nuestro texto constitucional que marcó la consolidación de nuestro estado y consagró la visión política y organizativa que desde entonces nos rige como oaxaqueños y oaxaqueñas. Hace cien años, en momentos cruciales para el destino de nuestro estado, el esfuerzo sin precedente de nuestros constituyentes nos dotó de las decisiones políticas fundamentales para consolidarnos como un estado libre y soberano integrante de una nación. A partir de ese piso mínimo, los días que precedieron a la promulgación de nuestra constitución han estado en